Hay preocupación en el pueblo indígena Kogi por la muerte masiva de nueve nativos, cuatro niños menores de un año y cinco adultos. Entre los fallecidos se encuentra una autoridad tradicional. Al parecer los síntomas que presentan eran fiebre, vómito y un brote de gripa. Según confirmaron funcionarios de la EPS de Usakawi, quienes se han trasladado hasta la zona donde se presentaron los hechos. Han muerto diez personas, entre ellos cinco niños, cinco adultos y entre los adultos una saca que le denominamos una autoridad tradicional. Hemos estado mandando el equipo en conjunto con las EPS de atención que tenemos en este momento contratada. El caso de la muerte de los nueve integrantes del pueblo indígena Kogi de la Sierra Nevada ya fue notificado al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio. Nos permita tomar muestras y conocer si hay más pacientes enfermos para tomar decisiones al respecto. Al parecer los indígenas que murieron no se encontraban afiliados a un sistema de salud, por lo que no acudían a ningún control médico que les hubiera ayudado a prevenir cualquier enfermedad. La difícil zona de acceso donde habita también es otro de los factores que pudo incidir en la muerte de estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!